¿Cuál es tu sentir, Luyán? Bueno, la familia López siempre ha sido una familia bien unida con mi familia Anglero. Elías fue parte del combo. Él también fue parte de la orquesta de mi papá en los años 70, grabó y siempre le decía sí a mi papá con su orquesta. Siempre él estaba en la trompeta por muchos años. Y en cuanto a cosas mi papá se inventaba, él nunca decía que no. Y por eso, y Elías Jr., somos amigos desde pequeños, estudiamos juntos, nos graduamos juntos y siempre, pues, estamos con familia, somos familia. Estamos una pena de que se nos fue Elías. Y yo también fui parte de su orquesta y de los probadores, sería con los probadores también. Y, pues, es una gran pérdida para todos nosotros, tanto familia como músicos. Y aquí vengo de parte de mi familia, Anglero, a darle el pésame. Y papá no puede estar, está en Estados Unidos por diferentes razones y vengo a dar la gana para la familia. Qué bien. Luyan, como lo has manifestado tú, muchas de las personas a las que he tenido la oportunidad hace unos minutos también de entrevistar, resaltan esa característica de don Elías López de siempre estar dispuesto a apoyar en cuanto trabajo musical hacían, ¿verdad?, cada uno de ustedes. y, igualmente, ese sentido del humor tan característico de don Elías, desconocía que habías sido tú también parte de uno de los proyectos de don Elías y que seguramente, ¿verdad?, tendrán que agradecerle mucho esa fusión que él hizo de la música tradicional puertorriqueña con la salsa. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de esos trabajos? Sí, lo que pasa es que yo fui parte de su banda por un tiempo porque él siempre cambiaba su personal. Pero estuve con la orquesta de Elías López como tal y después estuve con trompetas, con trovadores, que eran para navidades. Entonces me llamaba y trabajábamos juntos, aparte de que trabajaba también con mi papá hace muchos años atrás también. Y desde pequeño yo lo conozco, somos amigos. Somos amigos y hace poco me llamó que estaba en un viaje, hace verano ahora, y lo traté de inventar porque como yo tengo lo mío y tengo una parte que es un homenaje a mi papá y tengo un repertorio que lleva trompetas y él era el que grabó en esas producciones y yo lo llamé, mira Elías, te puedo invitar de, como de artista invitado para un show o algo y me dijo es que ahora mismo estoy retirado de la música. Entonces pues, lo dejamos ahí. Bueno, Luían, gracias por tus palabras y recibe las condolencias también de parte de todos los peruanos y los seguidores de don Elías López. Gracias a Perú, un abrazo. Peruanos, y muy en especial a toda mi gente del Callao, que los amo con todo mi corazón. Estamos aquí en el velorio, en el velatorio de Elías López, uno de los trompetitas más grandes que ha dado Puerto Rico y la historia de nuestra música latina, nuestra salsa. Gracias a ustedes por el apoyo que siempre les brindaron y gracias por el apoyo que siempre nos brindan a nosotros. Les queremos mucho y espero verlos pronto. Gracias, maestro. Reciba pues también mil sentidas condolencias y a través mío de todo el público peruano, salsero, por esta desaparición física del maestro, verdad, que llena un vacío pues muy difícil de llenar en la musicalidad boricua. Amén, que se te bendiga. Gracias, maestro. Nos encontramos con Toñito Vázquez, gran exponente del trombón acá en la isla del Encanto, en las facilidades de Eret, la funeraria donde se encuentran velándose los restos del que en vida fue el maestro Elías López. ¿Cuáles son tus impresiones, Toñito? Ha sido un golpe, buenas tardes a todo Perú, ha sido un golpe bien fuerte para mí. Ya que la vez trompa descanse, como quien dice fue mi mentor, yo soy del pueblo del interior de la isla, y en mi primera grabación, él ya le dirigió, se sentó con el lado mío, yo estaba temblando, tenía 14 años, estaba temblando y yo le digo, cógelo con calma, vamos, nota por nota, con compás. Así se hicieron los dos números y luego de eso me preguntó de dónde yo era, resulta que era mi vecino, yo soy de Salinas, Puerto Rico, era el natural de Guayama, y siempre con su tono bocoso, me comentó, si hubiese quedado en Guayama, estuviese cortando caña. Así es que te voy a conseguir una cita con un maestro acá del conservatorio, y así lo hizo. Me hicieron una audición y me quedaron en la Escuela Libre de Música y hasta el Sol Levy. Esto lo he dejado con él, ahora no hace 40 años eso. Y siempre que lo veo, fue mi hermano, mi mentor, y siento mucho su malidad. Muchos músicos de la isla destacan ese espíritu colaborativo del maestro Elías López, ese consejo siempre casi de padre que todos y cada uno de ustedes recibieron. ¿Cuáles serían de alguna u otra manera esos consejos que tú podrías trasladar también a los jóvenes músicos, a aquellos que están empezando? En esa ocasión de la grabación, recuerda que una grabación es una cosa muy seria. Si lo haces bien, vas a escuchar bien toda la vida. Si lo haces mal, vas a escuchar mal toda la vida. O sea, que ponle cuidado a ese punto. Haz las cosas bien para que te duren, que te sigan llevando. Gracias a Dios parece que lo he hecho bien. Lo he hecho antes de 150 LP participado, gracias a Dios. Y esas palabras siempre me quedaron responsables a la hora de la música, hacer la música. Eso es una diferencia, es una diferencia, es una diferencia, es una diferencia. Bueno, gracias por tus palabras Toñito. Y recibe el abrazo y la condolencia del pueblo peruano y de los seguidores del legado de don Elías López. Muchas gracias, que ven con Dios. Nos encontramos en esta oportunidad con Keivan Vega, joven cantante, compositor, percusionista y también trompetista de la isla. Aquí también dándole el último adiós al maestro Elías López. ¿Cuáles son tus impresiones, Keivan? Mira, muy lamentable la pérdida del maestro. Nosotros directamente todos nos sentimos consternados porque pensábamos que iban a estar con nosotros más tiempo. Pero un legado impresionante, un maestro en todo el sentido de la palabra. Los que lo conocimos y compartimos con él, pues tenemos muchas enseñanzas de lo que es la excelencia como músico, la disciplina y esa pasión que sentía el maestro por la música y el respeto gigante que tenía por los músicos y la música. Nos quedamos con muchas enseñanzas, pues, y pues queremos que, pues, cuando todos partamos con papá Dios, pues nos volvamos a ver porque yo sé que así va a ser. Le damos al pueblo, pues, lo mejor de nosotros, como el maestro Elías siempre lo hizo. Bueno, todos conocemos la faceta tuya como cantante, sonero, verdad, incluso como compositor. Sin embargo, muy pocos conocen que ostentas incluso un grado de la Universidad Interamericana con un bachillerato en música popular y además, pues, que te destacas en la ejecución de la trompeta. ¿Cuáles serían tus, de alguna manera, tu ligazón con el maestro Elías López, justamente al ser este un maestro eximio de la trompeta? Mira, es imposible que ningún trompetista, por lo menos en Puerto Rico y Latinoamérica, no tenga una influencia del maestro Elías. En el caso mío, pues, yo siempre he seguido la música desde muy pequeño y siempre, pues, tanto el maestro Elías como el maestro Juancito Torres, el maestro Luis Perico Ortiz, etc., a todos tantos músicos, pues, siempre influyen en lo que nosotros hacemos y, pues, el maestro Elías es uno de los baluartes y yo creo que si no es el de los primeros cinco trompetistas más grandes que ha tenido Latinoamérica, pues, del uno al cinco él puede estar en cualquiera de los puestos. Nosotros como músicos siempre lo hemos seguido y siempre hemos visto su performance en tarima, su liderazgo ha sido lo más que influyó en todo lo que hacemos. Bueno, te agradecemos por estos minutos que iban y recibe a través mío el abrazo y las sentidas condolencias de los hermanos peruanos, seguidores del legado del maestro Elías López. Muchas gracias y al igual que los hermanos peruanos, venimos a la pena de la familia. Una gran pérdida, pero un gran legado. Gracias al maestro Elías López por tantas cosas y por tantas enseñanzas. Gracias, Caiba. Cómo no.